Habitantes de la colonia Pensiones reportan el hundimiento de un tramo de losa que inició desde el año pasado y ahora tiene más de un metro de profundidad. Este hundimiento se encuentra en la calle Fresnos, esquina Conocotal, en el que dos vehículos han quedado varados. Tiene como tres días que se hizo ese hoyo más grande, porque está lavado todo abajo, porque supuestamente ahí pasa un arroyo, y si usted se agacha ahí tantito va a ver que la losa nada más está encima. Pero ya se cayó, ¿no? Ya se cayó. ¿Y aquí cuál es el llamado a las autoridades? Pues que a ver si nos ponen un poquito de atención, si nos ven, para que no vaya a haber algún accidente ahí. Con imágenes de Carlos Heredia, Noemí García, Imagen del Golfo.